María Jesús Carrillo, directora de la Biblioteca Pública de Valencia. ¿Por qué soy bibliotecaria? Porque desde pequeña he querido ser bibliotecaria. Todas las niñas querían ser azafatas o esteticiens o peluqueras y yo quería ser bibliotecaria porque lo que más me gusta en esta vida es leer. Y pensaba que donde quería estar siempre es rodeada de libros, por eso soy bibliotecaria. Bueno, y después de haber pasado estos años, ¿tú ahora crees que acertaste con la profesión de tu vida? Es la profesión de mi vida, es mi pasión. No distingo entre trabajo y lo que me gusta. Sí, he acertado. Muy bien, gracias.